Hola tigrillos, tengo que confesar una cosa inconfesable. Durante muchos años estuve en mi iPod llamándole iPod. Por suerte nunca he llegado a decir iPone, si llamo a Airbnb, Airbnb. Y con esto lo que quiero decir es que también digo Primark y no Primark. Es una forma un poco rara del azar que voy a hablar de Primark. Todos hacéis unos super ultra howls de... Es verdad, también digo howl y shol. ¿Qué me pasa? Hacéis unos unboxing de Primark bestiales. Y prometo que pronto tendré uno porque tengo que hacer una super compra que tendría que haber hecho el mes pasado pero la he trasladado porque en diciembre tenemos la paga extra. La he trasladado un poquito en el tiempo. Pero sí que he ido comprando algunas cosas pinceladas. Y digo es que va a ser demasiado grande el siguiente así que voy a hacer un mini haul de Primark. Primark. Lo primero que os quiero enseñar es... Ya lo habéis visto en Instagram, me encanta y diréis ¿para qué sirve? Pues oye, para maquillarte o ponerte las cremitas de noche y que el pelazo no se te ponga en la cara. Os lo enseño lo primero porque el resto del vídeo no puedo no llevarla. Como veis las orejas pues se caen un poco para atrás pero oye, que son orejas de mini para usar en cosmética. O sea, es genial. Con el 90 cumpleaños de Mickey han salido esta cantidad de cosas chulísimas. Mola. No recuerdo cuánto me costó, de hecho creo que no recuerdo casi nada de lo que os voy a enseñar. Soy un poco torpe y tiro el ticket. Pero creo que fueron 3 euros. Y esto, como lo compré hace poquito, creo que todavía podríais llegar a encontrarlo. Ánimo. Lo siguiente que os quiero enseñar es este pedazo de neceser de maquillaje. Ya estaba bastante harta del mío y cuando pasé por allí dije el próximo día me compraré esto. Y mi marido lo cogió y me lo compró. ¡Ay! ¡Qué majo! ¡Qué atento! ¡Qué todo! Es negro. La cremallera tendría que estar aquí. La cremallera es dorada, lo que le da un toque súper elegante. No sé si os fijáis, está así tipo acolchadito. Más que acolchadito haciendo cenefas. O sea, le da un aire muy sofisticado. Y es súper espacioso. Yo lo utilizo, no tengo mucha cosa, pero lo utilizo para poner todo lo que es de maquillaje menos los labiales. Que para eso tengo un neceser aparte porque no me cabe. No tengo muchas cositas. Así que cuando, si tenéis una gran colección a lo mejor no sirve para todo. Pero eso, yo lo hago por partes. Tengo dos neceseres. El de todo menos labiales y el de labiales. Esto os podría servir perfectamente pues para bases y sombras. Creo que costó quizás 7 euros. No creo que más. Ya sabéis que Primark revienta precios. Y me encanta. Lo otro que os quiero enseñar son dos pares de zapatos. Este es el primero. Unos botines normales y corrientes. Así de ante marroncito. No me gusta demasiado el ante, pero estos botines son muy ponibles. Pegan con todo y por 10 euros, te aseguro que me gusta el ante. Y su pareja, los mismos en negro. También son muy ponibles. Voy combinando los outfits, poniéndome, dependiendo de la ropa que lleve. Cada uno de ellos. Ya los he estrenado, ya me los he puesto mucho. Por suerte los combino, no me estoy poniendo solo uno de ellos. Y como curiosidad deciros que estos son del 38 y estos son del 39. ¿Por qué? Resulta que tengo unos pies muy delicados, pero muy delicados de verdad. De que en 5 minutos he llegado a tener herida con sangre. O sea, no es que finja. De verdad, son delicados. Entonces, poco a poco empecé a tener la costumbre de llevar zapato más grande del mío. Entonces, si yo uso un 38, empecé a llevar 39. Con el tiempo incluso llega a ponerme del 40. O sea, no puedes llevar un zapato que no te va bien, que te va grande. Pero lo llevaba. Aparte de tener los pies muy delicados, tengo los tobillos muy delicados. Entonces, me hago esquinces constantemente. Casi, casi que tengo un esguince al año. Y cuando en la luna de miel, pues íbamos a ir a un sitio de montaña y no teníamos bambas, no teníamos calzados, pasamos al de caldón. Y mi marido me dijo, pero pruébate estas, que son muy bonitas. Y le dije, vale, cógeme de la talla tal. Me las trae, me la pruebe. Y digo, me van bien. Y dice, pero si te sobra un montón. Y digo, no, pero yo siempre los llevo así. Y me dice, a ver si te haces los esguinces porque llevas zapato grande. Entonces, poco a poco estoy acostumbrándome a llevar mi talla, la 38. Pero como no estaba segura de si mi pie sufriría, dije, por si acaso, los otros me los cojo de una talla más. Este es mi talla y este no me molesta que me vaya un número grande. O sea, no pasa nada. Lo otro que os quiero enseñar, o sea, todo esto son las compritas que he hecho hace muy poquito. Y esto, un poquito más, lo digo porque os voy a enseñar un pijama de verano. Bueno, es este de aquí, más que pijama es camisor. Pero es de unicornio. Tengo un mensaje muy gracioso, es de rayas. La verdad es que me gustan mucho las rayas. Y un unicornio, como se pueden haber puesto tan de moda a un animal que no existe. Pero es que me encanta. Creo que empezó con las tartas, ¿verdad? Y ahora todo el mundo lleva unicornios por la vida. Esto y los flamencos. La vida es unicornios y flamencos. El otro pijama que os voy a enseñar es Mega Cookie. Mega Cookie. Como sabéis, me gustan mucho los gatos. Y a una persona que le gusten los gatos le va a encantar PUSHEN. Aquí tenemos todos los estados de ánimos por los que va pasando, no sé si lo veis, por los que va pasando un gato. Tenemos, por ejemplo, el gato feliz. ¿Y por qué está feliz? Ha comido hace poco. Aquí está triste. Pues porque no hay más comida. Enfadado. Porque dame más comida. Y un gato con curiosidad. ¿Dónde está la comida? ¿Contemplativa? No, voy a comer comida. Aquí está sorprendido. ¿Dónde está la comida? Todo tiene que ver con comida. ¿Cómo conocen a los gatos? Los estudiaron con profundidad. Y el pantalón. Tipo elástico, o sea, un pijama tiene que ser con elástico. Y nada, todos los gatitos. Me encanta. Y es súper cómodo. Con esta cintita rosa, gris, entre rosa, gris, granate. Me encanta. Y súper cómodo. La verdad es que, aunque la manga es corta, me lo estoy poniendo este invierno con una bata. Tendría que ponerme pijamas de invierno, pero me gusta este. Y ya, por último, lo que os voy a enseñar es, que ya habéis visto en Instagram, estas zapatillas. Son súper chulas. Son así, de pelito. Tienen un lazo. Las veo súper femeninas. Súper cookies. Son muy cómodas y muy calentitas. Que es lo que todos esperamos en zapatillas de invierno. Como sabéis, Primark tiene varias cosas famosas y entre ellas es muy famoso por las zapatillas. No por unas zapatillas en concreto, sino por zapatillas en general, que son muy baratas, son tiradas de precio. Entonces, ¿qué zapatillas quieres? Ves a Primark y encontrarás unas que te gusten. Si justo esas no hay de tu talla, que eso puede ser, habrá otras que te gusten y esas de tu talla las repondrán dentro de poco. Porque si una cosa tiene Primark, es que vale poniendo. Este es el mini haul que quería enseñaros de Primark. Me encanta. A vosotros sé que también. ¿A quién no le gusta Primark? Que me lo diga. Repetimos una cosa que dijimos hace tiempo, que es, si vais a Primark, no desoléis la ropa. Pobre gente. O sea, no es la guerra. Ser educados. Y el mundo será educado con vosotros. Si os ha gustado, dadle al like. Si os ha gustado, comentad. Si os ha gustado, decidle a la gente, mira este vídeo. Y nos vemos, valga la redundancia, en el siguiente vídeo.